Al abrir Impress, esta es la imagen que se nos muestra. Lo primero que vamos a hacer va a ser eliminar estos cajetines. Para ello nos situamos sobre el borde de uno de ellos, sobre la línea punteada, pinchamos, queda seleccionado y mediante la tecla suprimir del teclado, pinchamos y quedan eliminados. Hacemos lo mismo con el siguiente. Vamos ahora a insertar nuestra primera imagen. Nos vamos a insertar, a imagen, escogemos la opción a partir de archivo y buscamos la imagen que queremos insertar. La seleccionamos, pinchamos en abrir y nos la inserta. Lo que ocupe dependerá del tamaño de la imagen que hayamos escogido. A partir de los puntos podemos ampliarla o reducirla. Si nos situamos sobre uno de los puntos, vemos que el cursor cambia y si mantenemos el botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrándolo, podemos alargarlo hasta que ocupe toda la superficie de la diapositiva. Una vez que tenemos creada nuestra primera diapositiva con la imagen, vamos a crear la segunda con el texto. Para ello nos vamos a insertar y escogemos la opción diapositiva y nos crea una nueva diapositiva. Nos aparecen dos recuadros, el de arriba para añadir un título y el de abajo para añadir un texto. Borramos el del título, hacemos lo mismo, pinchamos sobre una de sus líneas, lo seleccionamos y damos a la tecla suprimir del teclado para que lo aburre. Y sobre el otro pulsamos con el ratón para añadir texto. Una vez pulsado, se pone el cursor intermitente y escribimos el texto en relación a la primera diapositiva. Y en esta segunda diapositiva nos quedaría insertar la imagen en la parte superior derecha. Para esto nos vamos a insertar, imagen, a partir de archivo, volvemos a buscar la misma imagen que hemos puesto, la seleccionamos, pinchamos en abrir y nos ponemos sobre ella, vemos que nuestro cursor cambia y se convierte en una forma de aspa y manteniendo el botón izquierdo del ratón presionado, la arrastramos hacia la zona en que la queramos colocar y la dejamos ubicada en esta parte superior derecha. Así seguiríamos con el resto de diapositivas hasta completar el camisibay entero. Una vez hecho esto, guardamos el archivo, pinchamos en guardar, lo guardamos y le ponemos el nombre de nuestro camisibay seguido de nuestro nombre.